Tesla presenta su cibertaxi, Foxconn confirma construcción de megafábrica en Jalisco y entrevistamos a pioneros del podcast en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 12 de octubre de 2024. El CEO de Tesla, Elon Musk, presentó el CyberCab el pasado jueves. El vehículo hizo su debut en el estudio donde se hizo el evento en Los Ángeles y no cuenta con volante ni pedales y su precio base es de $30,000 dólares y su producción iniciará en el 2026. Musk también presentó el prototipo de la Roboban, un vehículo eléctrico autónomo del tamaño de un autobús que puede movilizar hasta 20 personas o configurarse como un vehículo de entrega de paquetes. Steam está enviando avisos a sus jugadores notificándoles que al hacer transacciones en la plataforma, en realidad están adquiriendo una licencia para el juego y no comprando el juego en sí. Esto es una medida preventiva ante una nueva ley en California que entrará en vigor el 2025 y obliga a las empresas a admitir que las ventas digitales no otorgan propiedad a quien las adquiere. Las medidas de la legislación AB 2463 no aplican a las descargas permanentes que no necesitan conexión a internet para ser usadas, solo a las copias digitales de videojuegos, de música, películas, programas de televisión o libros electrónicos ofrecidos en tiendas digitales. Apple TV estará disponible dentro de Prime Video por un costo de $9.99 al mes, que es el mismo costo de suscripción cuando se paga fuera de esta plataforma. Con esto, se busca reducir la tasa de cancelaciones al servicio, ya que se puede administrar dentro del ecosistema de Prime. La plataforma de Amazon ya ofrece más de 100 distintos servicios en los distintos países en donde tiene presencia. En el último capítulo de la telenovela brasileña de Musk no sabe de leyes, el juez de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó a los reguladores que tomaran medidas para permitir que los habitantes del país puedan acceder a la plataforma antes conocida como Twitter, después de haber sido bloqueada por cinco semanas. Esto viene después de que quisiera aceptar eliminar cuentas de usuarios políticos que propagaban desinformación, se pagaran las multisimpuestas y se designará a su representante legal en el país, Rachel de Oliveira Vila Nova, quien fue nombrada como dicha representante cinco semanas después de que ella renunciara a este puesto. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro confirmó que el gigante tecnológico Foxconn empezó a operar en el estado. De acuerdo con el funcionario, la empresa china ya está trabajando en el proceso para la adquisición de una mega planta, aunque los detalles sobre la ubicación y el monto de la inversión se darán a conocer en las próximas semanas. Esto también fue confirmado por el presidente de la empresa Yong Liu y el vicepresidente Benjamin Ting, el cual dijo en la conferencia anual de la empresa, la Hongai Tech Day, que están construyendo la mayor planta de producción de GB200 del planeta. El GB200 es un super procesador usado para la producción de servidores de NVIDIA, también conocidos como Blackwell, la cual es la plataforma de nueva generación de esta compañía. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la entrevista, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com-noticiasde-tecnología o con una suscripción en Acast. En esta ocasión, en lugar de un análisis, les traemos la primera parte de una charla que tuvimos con Edgar Luna, que fue el director de Frecuencia Cero, y Antonio Quirarte, quien fue en su momento el director general de Interplanet, cabezas de una de las iniciativas más importantes en la creación y promoción de podcast en México. Gracias a ellos y desde luego gracias especiales a Charlie del Río, el conductor del podcast CinemaNet, por su apoyo en la logística y producción de esta entrevista especial. Estamos en este momento, ahora sí que hablando con dos de las figuras que yo creo que son más importantes en el surgimiento del podcasting en México. Les doy desde luego la presentación y la bienvenida a nuestros amigos Edgar Luna y a Antonio Quirarte. Muchas gracias por aceptar esta invitación y ser parte de este episodio, de este programa. Dan, muchas gracias por tenernos aquí y encantados de participar para platicar un poco de esa historia del podcasting en México. Platíquenme de Frecuencia Cero, ¿cómo surgió la idea de empezar a hacer podcast, hacer la producción y hacer la difusión de este tipo de contenidos? Yo creo que tenemos que remontarnos tantito atrás a una iniciativa de Antonio Quirarte, que cuando un servidor y nuestro equipo creativo, incluido Carlos del Río, nos encontrábamos trabajando en órbita 105.7, una estación radiofónica que también tuvo bastante impacto hace ya bastantes años. Había que incorporar una alternativa y una diferencia con órbita 105.7, que era realmente la búsqueda de hacer cosas diferentes e innovadoras. Entonces, llegó Antonio Quirarte con una propuesta que hicimos realidad y fue hacer la primera estación de radio en México que tuviera un streaming permanente 24 horas en vivo. Y creo que ahí hay un antecedente del que no se habla mucho, pero que es muy relevante. Sí, efectivamente son muy buenos recuerdos. Cuando apenas empezaba internet, realmente no había ancho de banda como lo tenemos ahora. Y recuerdo justamente, me estás trayendo muy buenas memorias, mi querido Edgar. Teníamos que haber, tuvimos que comprar una tarjeta muy especial para poder estar recibiendo la frecuencia de las ondas hercianas por el aire, conectadas a nuestro servidor, que justamente estaba muy cerca de esta zona donde nos encontramos, para estar transmitiendo en tiempo real. O sea, realmente estábamos recibiendo la onda y mandándola a internet. Entonces, justamente eran esas iniciativas que teníamos que estar buscando para diferenciarnos en esos tiempos de cuando empezaba la alta tecnología. Entonces, empezamos a desarrollar también, también fue la primera estación que tenía una computadora adentro para poder atender los correos de los radioescuchas y demás. Entonces, eso fue creo que, marcó por lo menos la oportunidad de conocernos. Y me parece que había un tema ahí de ecosistema, de novedad, de innovación, porque Antonio Quirarte con Interplanet fue el verdadero fundador del acercamiento masivo a poder obtener una conexión a internet. En esas fechas que ustedes mencionan, hubo propuestas, por ejemplo, en Guadalajara Grita Radio. Era una de las pocas estaciones en línea nuevamente enfocadas. Saludos, por ejemplo, aquí en México, este Quiet Loud FM, que fue otra estación enfocados en radio. Y, por ejemplo, ahí con Gilberto yo me peleaba mucho porque él decía, es que la radio en línea es el futuro y los podcasts y esas cosas que tú haces se van a estancar. Jojojo, estamos haciendo podcasts en este momento. Háblenme de la radio en línea y ha habido un cambio en el tipo de mercado. Pero efectivamente es el antecedente directo. Y gracias a eso es que empezó a surgir la apuesta en algunos sectores. O más bien, esta sería mi pregunta. ¿Dónde empezaron a notar ustedes, además del interés personal que tenían, que había una posibilidad para que esto fuera algo que se fuera a explotar? ¿Había interés tal vez? Prodigy, me queda claro, ellos fueron, ellos y Microsoft fueron los que empezaron a apostar por la producción de contenidos. Este caso es, por ejemplo, Quiet Loud que mencionaba Dixo, por ejemplo, tú escuchas sus primeras temporadas y eran pagados literalmente por estas empresas. Pero ustedes detectaron que había una oportunidad, por ejemplo, de mercado, de difusión. ¿Qué fue algo que les ayudó a impulsar esto, este tipo de creación? Hay una convergencia en un momento muy particular donde un grupo de creativos, incluido Carlos del Río y otros tantos, formábamos parte de la radio tradicional, donde yo dirigía una estación de radio en otro momento que por circunstancias se vio cortada su transmisión y entonces convergen estos intereses y Antonio Quirarte lo que nos propone es, oye, ¿cómo sumamos a este grupo creativo, cómo sumamos las ideas innovadoras y cómo exploramos hacer esa otra radio? Que en aquel entonces no veíamos todavía como un formato tan definido, aunque el podcast literal estaban haciendo y que no iba a ser una radio en internet, sino iba a ser crear contenido útil y perdón que recurra tanto al concepto, pero para ponerlo a disposición de la gente cuando quieras, donde quieras. Y ahí es donde amalgamamos la propuesta y donde pudimos crear condiciones para explorar que algo pudiera ocurrir. Sabíamos que paralelamente, y esto lo veo siempre como cuando se hizo el descubrimiento de la penicilina, ¿no? No fue un descubrimiento que solo ocurriera en un lugar. Habíamos muchos creativos, muchos tecnólogos buscando innovar y buscando alternativas y al final hubo una convergencia. Cuando surgió también la idea, me acuerdo perfectamente esa escena, estaba yo en mi escritorio, llegaba Edgar, no me hago una reunión o algo, le dije tienes que conocer esto, ve esto. Y justamente Adam Curry fue uno de los primeros y otro podcast que yo empezaba a escuchar, no había muchos, había muy pocos, era de un chico alemán que reproducían en inglés y era, se llamaba Photography in the attic, fotografía en el ático. Y era un curso, era pláticas de fotografía en podcast, pero el cuate dominaba el medio, lo hacía muy entretenido, metía efectos de sonido y demás. Se lo muestro y Edgar me dijo, esto lo podemos hacer mañana, ¿no? Y tengo justamente, tengo por ahí todo un grupo de personas ávidas de espacios para ser escuchadas y es justamente cuando surge esto, ¿no? Pero sí me acuerdo perfectamente, bueno, hablando de esas influencias, pues eran ese tipo de podcast donde todo mundo estaba experimentando en ese momento y si algo que recuerdo de Adam Curry era su voz, ¿no? O sea, esa profundidad, ¿no? Incluso me acuerdo que me decías, no, es que se lo podemos hacer con un condensador y dije, no, ¿quién más que Edgar sabe de esto, no? Y justamente ahí es donde se dio ese click para poderlo iniciar, ¿no? Entonces, influencias pocas había realmente, todos estábamos en eso, pero realmente sin duda de la radio misma, ¿no? O sea, si tú escuchas los primeros episodios, pues todos tienden también a tener un poco el formato, la cortinilla, la entrada, la escaleta. O sea, a diferencia de como ahora es que ya está democratizado, que es, te arrancas, ¿no? Vamos a hablar de esto y vámonos, ¿no? En ese entonces cuidábamos muchísimo la calidad también por lo mismo, ¿no? O sea, sí sentíamos que estábamos en vivo y siendo escuchados por millones de personas como cuando comúnmente lo haces al aire, ¿no? Entonces, pues realmente fue una influencia muy grande del radio, por eso es la otra radio, ¿no? Y por eso Frecuencia Cero, ¿no? El lunar, las frecuencias de la radio, etcétera. Pero, pues, pocas ejemplos habría como tal en ese momento. Y fíjate que a mí me gustaría apuntar dos temas en complemento a lo que comenta Toño. La primera, tuvimos una discusión editorial muy interesante. Este grupo creativo veníamos de la radio tradicional donde la línea editorial siempre es un existente no mencionado. Y más porque en algún momento nos conocimos y coincidimos en la radio pública. y la línea existe, la línea editorial en los medios no lo podemos ocultar, es una realidad, ahí está. Y cuando platicábamos Toño y yo coincidimos en que queríamos hacer un medio que no tuviera ese control editorial de nadie, un mensaje libre. Y suena muy utópico, pero creo que es muy poderoso en el sentido de decir, somos dueños del mensaje y no va a haber quien nos controle. Y yo creo que en un segundo sentido era poder atender a las necesidades de contenido que la gente tuviera. Porque comúnmente las programaciones en el radio estaban creadas con base en alguien que quería transmitir ciertos contenidos, pero no pensando en cuál era el apetito de la gente. Y probablemente un programa de fotografía, pues en la radio no pudiera haber existido. Sin embargo, en un medio nuevo, libre, de acceso general, estos temas se vuelven relevantes porque sí hay una audiencia que tiene apetito de ellos y no hay nadie que los aborde en este contexto de los medios tradicionales. Entonces, hacer esta otra radio con un contexto de libertad editorial y orientada a los contenidos, pensando más en la audiencia, en los 360 grados, y no solo en aquello que pudiera vender de inicio, creo que él era el gran diferenciador. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos? Y ahorita hablabas de audiencia, de los apetitos, por ejemplo, que podía tener la audiencia, que no eran contemplados por los sectores, por los medios más tradicionales, pero que se podían cubrir acá. Afortunadamente, tenemos ya una base grande de clientes. Teníamos un boletín, un newsletter, porque también era la forma masiva de comunicarse en ese entonces. Fíjate, también teníamos, bueno, en Interplan teníamos un convenio con bastantes revistas. Entonces, teníamos ahí una, también teníamos una edición de negocio donde digitalizábamos revistas. Entonces, las primeras ediciones digitales de las revistas que conoces, que antes eran de papel, pues las hacíamos ahí también. Entonces, como manera de intercambio, teníamos páginas en estas revistas impresas. Entonces, ahí también teníamos publicidad, que por cierto, te la estábamos recordando bastante creativa en su momento, de frecuencia cero. Entonces, nos hacíamos llegar de todos los medios publicitarios y de comunicación que podíamos tener en ese momento. Te podría decir que aunque no había tantos medios, siento yo que incluso era más fácil llegar a la gente. Justo por lo que comentas, ahora ya hay tanto ruido, tantas opciones, que ya te pierdes. Y hacer llegar ahora tu mensaje específicamente a alguien puede incluso ser complicado, de tantas cosas que hay allá afuera. Yo creo que la presencia de CIPER en su momento, que esta división de Interplanet fue relevante porque eran publicaciones, revistas especializadas. Entonces, había una revista de cine muy famosa en aquel momento y era fácil promover ahí a Cinemanet como programa porque era un complemento natural, era una evolución. Y sé que has hablado mucho de la convergencia, de cómo empaquetar algún contenido que ya hiciste en un medio tradicional y luego, sobre todo si es audiovisual o de audio, pues convertirlo en podcast. Que me parece que es como más bien subir una grabación y querer volverla a podcast, porque originalmente no está pensada para hacerlo así. Pero también me parece que esa interacción que había con esa base de clientes o de contactos, que en aquel entonces, pensemos, me acuerdo muy bien que fuimos a una conferencia o algún tipo de simposio y hablaban los especialistas de que menos del 10% de la población en México tenía internet. Afortunadamente hoy estamos en una realidad distinta, aunque hay un gran reto. Sin embargo, yo creo que de ese universo de aquella época todavía existía esta interacción donde una entidad como Interplanet podía hacerse de información, de déjame llamarle inteligencia comercial de una manera muy directa. Y entonces, estos boletines, estos mecanismos donde sí había un call center, pero la gente empezaba a crear comunidad. Y de veras, o sea, oye, yo quiero decirle a Carlos del Río que por qué no habla de esta cosa y por qué en Neón 4.5 no tocan este tema. Y yo quiero que en Testigos del Crimen hablen de Jeffrey Dahmer. Realmente estamos construyendo esta primera comunidad de consumidores de podcasters que además hacían esta publicidad de boca en boca y que de manera natural, pero sí en una evolución orgánica empezaron a hacer lo que creciera de forma muy importante. O sea, de repente de la nada ya hablábamos de decenas de miles de descargas y pronto empezamos a hablar de cientos de miles en algunos de los programas. Me acuerdo perfecto de nuestro evento de inauguración donde fue prensa hicimos el lanzamiento ese 23 de noviembre de Frecuencia Cero, que teníamos 16 programas, pero llegamos a tener casi 30. Cuando haces algo para montarlo en un medio no solo es esa necesidad de comunicar en lo individual, sino más bien de llenar un hueco de una audiencia que está ávida de que le platiques de algo. Para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar ese episodio en donde empezamos a narrar la historia del podcast en México, revisa nuestro episodio 374 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.